Por esto los par de 3 podrían ser cancelados Si un gringo dice vamos por un drink Depende también del nivel socioeconómico Dice vamos por un drink y llega un azulito Con comentarios como este es que Alex, Moni y David están rompiendo el internet Estos amigos conocidos en el mundo de las redes como par de 3 Están dispuestos a acabar con la fauna hablando de lo que todos pensamos pero nos da miedo decir Yo desde que bajé de peso su hijo A unos meses de haber inaugurado su podcast Este trío ya se convirtió en uno de los favoritos no solo de los internautas Sino de los comediantes más picudos de la escena Pues los miembros de la cotorrisa y el mismísimo Adrián Marcelo ya les dieron el visto bueno Pero no te dejes llevar por su apariencia ya que Como ellos mismos lo dicen no son tan white sikans como parecen Que si para ustedes nosotros se les hacemos white sikans No, no tienen la más remota idea Lo que son, chill Pero ¿Estos bien? No, vamos Provenientes de lo más exclusivo de Wixquilocan Y de las universidades más fifís del país Moises Thatcher y el Pastor Paloma sacan todo el barrio Se compra colchones Cuando se trata de entretener a sus valedores ¿Podemos ver cuántos años tiene mamalucha? No es como que yo crecí Y aunque seguro estás pensando que gracias a sus papis se han ganado un lugar en la red Déjanos decirte que estás muy equivocado Pues llevan un buen rato picando piedra Ni siendo güeritos ni teniendo varias comodidades este grupito se las ha visto fácil Ya que para cumplir su sueño han tenido que arreglárselas ellos mismos Somos el podcast de la humildad O sea seguimos grabando con mi celular En cada episodio los vas a ver tirando factos y degustando un buen platillo que para nada es patrocinado O sea acá traigo un par de billetes para financiar la comida del podcast Que nos está dejando pobres ¿no? No, pero nos va a dejar ricos Y es que para salir adelante hasta han pensado en tomar medidas extremas Podemos platicar de que nos va a sacar de la pobreza Que va a ser boy s*** only f*** Si quieres pasar un rato entre amigos solo tienes que salir a comer con ellos Ya sea en McDonald's, en los tacos de la esquina o tomándose un buen vino en Polanco Este trío siempre sacará a relucir sus anécdotas más random Hubo un momento que en mi vida yo no hacía nada de ejercicio pero todos los jueves iba a hacer piernas Y ni que decir de los temas incorrectos Pues si eres fan de soltar verdades este lugar es para ti Güey, el mejor hack de la p*** historia Imprimir billetes falsos güey Y cuando te vengan a pedir varo los j*** güey Pues se los das, el güey está contento y tú estás contento Con humor acidito es como estos veinteañeros Le dan su toque a cada tema en su ya famosa sección la platicaca ¿Se llaman chabelo? No No Papi no nos estás viendo ¿Qué tiene güey? Mejor me cambio No es de j*** chabelo eh Entre otras dinámicas suelen leer anécdotas de sus seguidores y hasta calificar sus outfits Tipo outfit para ir a París Ay güey eh Pobre, pobre, pobre Le quedo p*** Además el güey que sabe de París No ya me voy güey Y aunque algunos pueden pensar que son unos manchaditos sin conciencia de clase Lo cierto es que también tienen buen corazón Vamos a llevar al liceo a París Si aún no te convencen échale un buen ojo a sus colaboraciones Lo mejor de todo es que si tienes algún consejito o una mentada para estos niños bien Puedes hacérselas llegar Pues su buzón de quejas está abierto para recibir el amor del público También dice que tú t*** tu madre güey ¿Por qué? Les mando saludos de ellos dos y a ti Ah pues re ch*** tu madre ¿Cómo se llama? Tal vez no conocen la paca ni se han subido al metro y quizá hablan así güey Pero su ingenio y su escaso miedo a la funa te van a encantar Caca dura o medio aguada y por qué No pues güey depende de qué comas Y de todo No ver